Esta canción va dedicado para ti, princesa Es el producer Esto es para ti ¡Ándale, mamita! Yo te quiero, mi chiquita Yo te quiero, mi chiquita Yo te amo, mi chulita Eres una bela chiquita Como una rosa hermosa Yo me enamoré, chiquita Por tu hermosura, chulita Me perteneces, chiquita A mi corazón, chulita Y baila, y baila preciosa Por amor Es una chiquita preciosa Que enamora mi vida Es una belleza hermosa Solo para mi corazón ¡Corazo sufrido! ¡Corazo llorado! ¡Bese producción! ¡Cuándo me llamó! ¡Cuándo me llamó! ¡Cuándo me llamó! Más difícil es Querer de verdad ¡Ahora estoy llorando! ¡Ahora estoy sufriendo! ¡Los hermanos! ¡Ahora estoy llorando! ¡Ahora estoy llorando! ¡Ahora estoy llorando! ¡Ahora estoy sufriendo! ¡Con todo el amor! ¡Con todo el amor! ¡Ahora estoy llorando! Estoy botando bailes lágrimas de amor En una copa llencita de licor Estoy mezclando en esta copa el color Y el sufrimiento que me sigue en tu pasar Si yo me enviago a Dios para olvidar A ese amor que me ha pagado con más Y cada lágrima que estoy derramando Se refleja lo que me hiciste tú sin ti Luis Cayambe, B.C. Produce Tu alojita, Alec Sinska, R.B.C. Produce No puedo más contener mi sentimiento Siento que poco a poco me estoy muriendo A veces pienso que es castigo del Señor Si en mi destino sigue el hecho de dulce Si yo me enviago a Dios para olvidar A ese amor que me ha pagado con más Y cada lágrima que estoy derramando Se refleja lo que me hiciste tú sin ti Y cada lágrima que estoy derramando